avanzamos con más noticias. Las autoridades sanitarias en Cúcuta reportaron un brote de contagio en el personal médico que atiende casa a casa a pacientes positivos de COVID-19. De inmediato se activaron todos los protocolos para la entrega de material a ese personal médico a través de organismos internacionales. Hasta el momento del reporte entregado por las autoridades sanitarias de la ciudad, tres personas han dado positiva del equipo asistencial que visita casa a casa, mientras que otra parte del grupo esperan los resultados y se encuentran aislados a presentar alguna sintomatología. Actualmente se encuentra tanto sus núcleos familiares como sus demás contactos estrechos en aislamiento y aquellos con síntomas se encuentran con síntomas leves. Seguimos en vigilancia estricta hacia ellos para que prontamente no solamente mejoren su estado de salud, sino retornen a sus actividades. Así mismo, garantizando la prestación del servicio de ese personal médico de forma biosegura, los organismos internacionales blindan a este equipo de respuesta inmediata con elementos de protección. Los cuales fueron entregados y distribuidos entre el grupo extramural del municipio. Hemos hecho una donación de material de protección especialmente para los equipos que salen a ver personas extramurales en las comunas, sobre todo en las comunas más vulnerables. Por ahora, esta ayuda permitirá proteger al personal de salud con los diferentes elementos de protección como trajes, tapabocas y alcohol. Además, esperan nuevos anuncios de la mano con la ONG Project Hub, quien está interesada en seguir respaldando al equipo sanitario.